¿Qué pasa peña? Pues aquí estamos, terminando el año ya. Y ya que mucha gente me lo pidió y que yo también me quedé con las ganas, para hoy os traigo la segunda parte del vídeo de Cine Libertario. Al principio pensé en hacerlo sobre el cine anarquista en España durante la Guerra Civil. Más tarde creí que sería más interesante hacerlo sobre acontecimientos protagonizados por anarquistas. Aunque finalmente me he decantado por prepararos una colección de cintas que tocan de manera indirecta la temática libertaria. Vamos, que no se trata de propaganda, ni siquiera están dirigidas por autores libertarios. Eso sí, en todas las obras de las que os voy a hablar a continuación pueden verse camuflados matices de la filosofía libertaria, que van desde el antiautoritarismo a reflexiones sobre la libertad, la solidaridad o el apoyo mutuo. En este vídeo os enseñaré unos cuantos cortos documentales y animaciones de breve duración donde se pondrá de manifiesto las ideas anarquistas sin hacer de ello un panfleto. Pues venga, vamos al lío. La primera cinta de todas que os quiero comentar es un corto francés titulado Burst, rodado en 1984 y que nos muestra de una manera muy cómica muchísimas formas de colarte en el metro de París. Pese a parecer un argumento ingenuo, el director Luc Mule nos presenta una colección de situaciones que nos sirven para reflexionar sobre temas muy interesantes como la propiedad privada, o sobre la autoridad, o sobre cómo enfrentamos las injusticias cuando esta figura de poder está presente. También nos puede hablar sobre el apoyo mutuo o sobre la solidaridad, todo contado a través de escenas que no suelen durar más de 10 segundos. Se trata de una obra interesante y comprometida que además es muy fácil de encontrar, ya que está aquí en Youtube. Su director Luc Mule es un auténtico desconocido que ha rodado cine desde 1960 hasta el año 2009 y que nos ha dejado interesantes obras como esta o como un corto surrealista que trata sobre cómo abrir una botella de Coca-Cola. Y ah, y también lo olvidaba, tiene otra donde nos presenta una interesante película que habla sobre cómo la militancia feminista destruye una relación de pareja. Otro buen ejemplo de cine aparentemente ingenuo pero que mete el dedo en la llaga hasta el fondo es La Isla de las Flores. Se trata de un extraño documental que critica muy duramente nuestra forma de percibir y de encorsetar el mundo. Durante todo momento el narrador nos irá definiendo las distintas palabras o elementos que va mencionando. Así nos demuestra que nuestra manera de comprender el mundo es muy reduccionista. Se trata de un ataque frontal a la actual forma de hacer ciencia y de una legata anticapitalista que pone los pelos de punta. El documental nos muestra cómo el tener una visión equivocada de las cosas nos puede llevar a situaciones como las que vive la gente de La Isla de las Flores. Se trata de un vídeo muy duro que a través del humor nos hará reflexionar sobre la naturaleza humana. Es una obra que para mí debería ser imprescindible en todos los colegios. Y ya que estoy con el género documental os quiero presentar una obra que está acompañada por una extraña historia. Y es que resulta que durante varios años el autor hizo creer que Semillas de Diciembre, que es el título de la obra, no era suya sino de Chris Marker. Lo que hizo que muchos fanáticos del cineasta, entre los que yo me encuentro, corriéramos a ver la última obra del genio francés. Es más, páginas como Film Affinity o IMBD se tragaron el bulo y añadieron la película a la filmografía de Marker. Todo esto ya para hablar sobre el tema de la autoría y la propiedad intelectual da para rato. Pues que sepáis que no es nada en comparación con el resto de elementos que nos ofrece este documental. Estáis ante un alegato a la libertad que tiene como escenario las calles de Grecia durante los disturbios de Atenas en el año 2010. Es impactante y poética, y aunque la dirigió Panagiotis Caragiorgia, perfectamente podría estar firmada por el enigmático director francés. Y bueno, como me he quedado con ganas de contaros más de Chris Marker, voy a hablaros sobre Las estatuas también mueren, que es la segunda obra de toda su filmografía. En ella nos habla sobre el proceso de descolonización de África desde una perspectiva libertaria. La obra reflexionará sobre el concepto de cultura, de historia y de cómo los europeos hemos destrozado la esencia de los pueblos africanos. Aparte del discurso antiimperialista, encontraréis una de las más feroces críticas a los museos como institución cultural. Seguramente después de verla nunca más entres con la misma cara a esos sitios. En fin, que sobre Chris Marker se sabe muy poco. Nunca fue a recoger ningún premio, no apareció en revistas ni en ningún acto público, y bastante de lo que grabó ni siquiera lo dejó firmado. Se trata de un director muy extraño y enigmático. Y tal vez todo ese halo de misterio que lo rodea explique un poco mejor por qué pasó eso con Semillas de Diciembre. En fin, ya que este vídeo es un popurri de cortos documentales y experimentos audiovisuales varios, he pensado que no debe de faltar un poco de animación libertaria. Existen infinidad de ejemplos que se me vengan a la cabeza. Algunos los comenté en un vídeo que titulé 10 cortos para amar la animación underground. Pues hoy os traigo otros tres nuevos. Arrancaré con More, del año 1999. Estamos ante un corto de apenas 6 minutos de duración, así que no quiero contaros nada sobre él. Solamente me limitaré a poneros en situación. La obra nos muestra un futuro cercano, donde todo es gris, las condiciones laborales son lamentables y la gente no tiene alicientes para ser felices. En ese contexto se dará una historia donde se pondrá sobre la mesa interesantes temas filosóficos que girarán en torno al poder y la sumisión. Bueno, y vamos a seguir con otro corto de origen belga que está rodado en 1966 y que se titula Cronofobia. En esta animación nos trasladan a una dictadura en la que el ejército se encarga de acabar con cualquier rasgo de color que encuentren a su paso. Es un alegato antimilitarista a favor de la libertad y en contra de ciertas políticas que se dieron por los comunistas en los países del telón de acero. Y me gustaría comentaros que su director, Raúl Cerbeu, tiene otra decena de cortos animados bastante ácidos y sugerentes que dan para reflexiones políticas y filosóficas. Por deciros el título de alguna, Buscad, Hablar o no hablar, del año 1970. Y bueno, me gustaría cerrar el vídeo con una obra de la que ya os hablé en la sección de comunidad. Se titula Balance y se rodó en 1989. La historia imagina una plataforma totalmente vacía en la que viven cinco individuos. Nosotros seremos espectadores de cómo se comportan entre ellos el día que aparezca una caja. Este corto nos hará reflexionar sobre temas como el apoyo mutuo, la solidaridad o la avaricia. Cuando lo recomendé por allí pasó desapercibido y si os hago hincapié es porque vale la pena. Y bueno peña, hasta aquí el vídeo de hoy. Si seguís interesados en una tercera parte estaré encantado de ofrecerosla, ya que yo disfruto mucho hablando sobre cine anarquista. Y ya está, solo deciros que espero vuestra interacción abajo y que si no me hubieses mandado tantos mensajes en la caja de comentarios, no hubiese hecho este vídeo. Así que si os interesa más, volved a dejármelo. Ya solo me queda deciros que compartáis este vídeo en vuestras redes sociales. Hasta la próxima.